Hola mis liebres, ¿cómo va? Hola a todos Hoy dando comienzo al programa piloto número 3 de Liebres al Aire No lo puedo creer, el tercero Siempre les estoy contando que buscando el formato buscando las estructuras la idea de todos estos pilotos estos micro programas estas micro emisiones son especialmente para la cultura ciclística En esta emisión y lo siguiente voy a tratar el tema de los accidentes más comunes en bicicleta y cómo evitarlos Nosotros habitualmente cometemos muchas actividades irregulares que pueden poner en riesgo la vida nuestra de la gente que está alrededor No sé, por ejemplo, algo que habitualmente uno hace Habla, se saca fotos con el celular, escucha música se aísla del mundo no puede saber si alguien le está hablando o hay un auto que está tocando bocina como para poderse desplazar Hoy también llevar chicos menores de edad en el cuadro de bicicleta y no estar en una silla de seguridad pasar un semáforo en rojo ir en contramano hasta la discusión que viene con los ciclistas urbanos es el uso del casco Entonces hay muchas cosas que tenemos que evaluar pero todo en su debido tiempo Hoy voy a comenzar por un tema un tipo de accidente y cómo hay que tratar de evitarlo y cómo lo que tenemos que hacer normalmente Recuerden una cosa que es importante la bicicleta es un medio de transporte más allá que la atracción sea por una persona sangre es un medio de transporte Entonces hay lugares que son especialmente para peotones y hay lugares que son para ciclistas o para ambos Recuerden el tema de la bicicenda hay lugares para hacer aerobismo a veces se mezclan los dos caminos los dos carriles los lugares de tránsito y hay lugares que son especialmente para peotones Entonces si sos peatón no sos ciclista si sos ciclista es un medio de transporte que no puede ir en una senda peatonal Entonces esto lo que vamos a hablar un poquito de algunos detalles es cortito vamos para adelante comencemos por el principio vamos conmigo 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 ¡Suscríbete al canal! Si una bicicleta está cruzando por la senda peatonal, es seguro que puede ocurrir un accidente. O te agarra un auto o bien un peatón se cruza y lo lastimamos. Entonces, la única forma de evitar un accidente es que cuando tenemos que cruzar la calle por una senda peatonal, nos bajamos de nuestra bicicleta y cruzamos la calle. Es la única forma de hacer las cosas bien. Terminamos este micro, este piloto número 3, con una trivia. A ver si te atreves a resolverla. Y con esto me despido. Si se quiere, se puede. Éxitos totales. Vamos para adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!